Pidieron la captura internacional de Daniel Cerruti por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad durante la dictadura con una particularidad. Se trata del hermano del reconocido actor e invitador y también Miguel Ángel Cerruti. Así es. Bueno, te vamos a contar un poco de qué se lo acusa. Todo indica que forma parte de la SIDE durante la última dictadura militar. La solicitud fue emitida por el juez federal Daniel Rafecas e Interpol publicó este alerta roja que estamos viendo sobre su búsqueda. Entre los crímenes que se le imputan figuran la privación ilegal de libertad de 108 personas. Aplicación de tormentos sobre 104 personas y también la sustracción, el robo de dos niños. Además, se le atribuye la comisión en calidad de cómplice primario del homicidio agravado de otras 19 víctimas, 19 personas. Los delitos los habría perpetrado en tres centros clandestinos de detención. Automotores Orleti, en la calle Bacacay al 3500, aquí en Capital Federal y también en Pomar y Chiclana.